¡Bum! Voy GP. ¡Hola! Buenas, suscríbanse, es un click, ayuda un montón. Bueno, en el caso voy Gunplank, voy con Ignite, voy con Garras también. La idea es spamear mucho la Q, meter mucho daño, pillar mucha vida, meter autoataque con la pasiva, Ignite y matar. A ver qué sale, puede que salga bien, puede que salga mal, no lo sé y vemos. ¡Vamos, go! ¡A, a, 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 a... ¡Subo! ¡Epa, el slow! ¡Wow! Definitivamente estoy en el elo más alto que he tocado en mi vida. ¡Puta madre! Voy contra un Victor. A ver, es complicado, sobre todo por el escudo y los trades, pero yo creo que se puede. Va a ser una partida en línea bastante de mierda. En línea, luego ya vemos, pero en línea, joder. Bonk. Bueno, esto que acabo de hacer, por 400, luego ya vemos qué hago. ¡Bueh! ¡Bueh! Todo para denegarme en la puta Q. Nah, pero ahora, en serio, si se me pone a denegar todo el rato y pierdo mucho minion, bueno, mucho... Mucha posibilidad de pegarle por eso, sí que puede ser una putada, pero... O sea, mi idea de partida sigue siendo exactamente la misma. Spamerle la con la cara y luego ya vemos qué hacemos. Vale. ¡Wow! La cantidad de minions que he perdido a pulo... ¡Uf! ¡Vale, man! Déjame tranquilo un segundo. Nah, tengo que empujar. Me gusta, ¿no? ¡Oh! ¡Qué mala cuella, weón! Pero tenía que hacerlo. Estaba obligado a empujar. Si no, la wave se iba a quedar muy mal. Igual no me arrepiento de lo que hice. Pero tendría que haberlo hecho de otra forma. Pero bueno, simplemente la idea es spamear la Q y luego hacer lo lean. ¿Qué rota está haciendo el leasing, weón? O sea, hizo red, luego este campamento, esto de aquí, luego esto. Y perdió tiempo de buffo. ¿Por qué? Nah, pero sigo bien. O sea, estamos... Auto-attack instantáneo. Muy bien. Mucho counterplay le tengo. O sea, cuando el... El victor más el auto-ataque de la... De la Q. O sea, no tengo absolutamente ninguna posibilidad de pegarle el barril. O sea, ya habéis visto, el láser es instantáneo. Es rip. O sea, ripeo. Ripea el barril. Man, qué hitbox más de mierda. O sea, no me gusta nada los campeones que tienen como difuminado, por así decirlo. Como efecto de destrucción en el terreno cuando me pegan una skill shot. Porque al menos a mí me confunde un montón. O sea, es re confuso. O sea, el este no ha visto que estaba 10 de vida este. No da igual. O sea, al menos para mí me es re confuso esquivar las cosas que tienen como un efecto que destruyen el terreno. Como por ejemplo la E de Malphite, la Q de... Bueno, ahí habéis visto la E de victor. O no sé, mierdas así. Es como que se ven raro. Me cuesta, al menos a mí. Ah, pero él no sé. En EP. O sea, pese a que no lo he matado mucho y la he troleado bastante en línea y podría haberlo hecho mucho mejor. Andamos bien. O sea, tengo 11 stacks en el... En el stack. Se me viene Maracuea. Vale, chao. O sea, dale, man. Mira, o sea, estoy aquí. O sea, como la torre me pega acá. Acá, aquí. Súper en el borde. Wow. No me lo puedo creer, macho. Lástima. Lástima porque considero que lo hice bien. O sea, le pegué bien, hice lo que tenía que hacer. Pero simplemente, no sé, lo de la torre que me haya pegado aquí. O sea, normalmente cuando tú pasas por aquí, dependiendo del personaje, no te pega. Y GP creo que no te pega. Así que que me haya pegado desde ahí no pasa súper raro. Pero bueno, ya está, Maracuea. Me morí por eso. Hay que, joder, hay que decirlo. Qué paja, weón. Ah, pero no pasa nada. Bueno, builds que voy a ir. Os aviso, no voy a ir a la build típica de ser senador con crítico y ese tipo de cosas. La build sigue siendo viable, pero he visto un par de gunplanks que en vez de bullearse eso, están volviendo a jugar Trinity con rompecascos. Así que, como está interesante, pues dije, dale, ¿por qué no? Así que nada, a ver qué sale. Que el... O sea, hay una cosa que yo no entiendo. Me pinguea una... O sea, me tira como mensajes incorrectos el leasing. Tipo que el viejo está en una parte y luego me pinguea para el lado contrario. No sé por qué lo hace. O sea, también yo tengo un... Bueno, quizá lo hice por el silen, ¿no? Pero por lo general, miro el minimapa por encima y me hago la idea. Y me fío más de... Más de los pings de mis aliados a lo que yo veo. Y eso, cuando me sale alguien que pinguea cualquier wea, como que más que ayudar, me caga vivo porque me fío del ping. Yo no me voy de aquí hasta que tenga Trinity. De ahí en adelante ya hago cosas. Ah, ¿en serio me vino? ¿Pero qué hace aquí el Trinda? O sea, la mala costumbre de la gente de quedarse de más. O sea, mira tu wave. Va, pero está bien. Kill nomás. Va, pasa. ¿En serio? Me mandaron a él. Ok. O sea, es una... No sé por qué me ponen a eso en el mito. O sea, qué razón hay. Qué razón tiene eso. Aparte va con una build re rara de garras con Ignite. Que bueno, no es tan rara, ¿no? Porque la QD es real. Para quien no lo sepa, aplica las garras del inmortal. Pero... No sé. Me sorprende. Bueno, el equipo por bot va re bien. Yo voy re bien. Estamos todos re bien. Y no sé, macho. O sea, pueden ir remontando de a poquito realmente, ¿no? Pero siento que en oro total, por las dos torres que hemos pillado, vamos muy, muy por delante. El es al stop. El es al stop, con razón. Supongo que habrá pedido el swap por eso. Que bueno, es real contra Trinda. Realmente no van mal. O sea, los AD carries contra personajes a melee en la top lane no van precisamente mal, que digamos. Ay, no tengo flash. Uno. Con esta vida no puedo enfrentarme al viego. Si me enfrento a él, me mata. No me la pienso jugar. Que pille la kill gratis. Le pegué la R al Víctor, pero pasó tanto tiempo ya fuera de ella que no me dio asiste. Pero bueno. Es lusito gratis. Tampoco me quejo. Ojo voy. Esa no me la esperaba, la verdad. ¿Debería ir Tavis? Sí, esta partida tiene que ser Tavis. Tienen tres ADs. Faltan 100 de Olo. Ah, no. Me llega ya, para las Tavis. Pensé que el martillo valía 3.900. Se mató el Jhin. Me da igual. Bueno. No sé qué hacen. Están peleando muy a la desesperada. O sea, el viego con esa build. No, no. De verdad lo digo. Si estoy jugando viego. Yo no entiendo por qué la gente se build de arco escudo. O sea. El ser senador. Te da más daño y más tanqueo. No tienes ninguna razón real para pillar esto. Chau. Y me voy de aquí. Ay, Dios. Mierda. Qué troleada hice. Man, qué troleada hice, loco. O sea, sabía que habían revivido. Pero pensé que me daría tiempo para irme. Igual sin quejarme. O sea, maté a dos. No tendría que haber matado a ninguno. Bueno, solo a uno. Vale. Quiero recordatorio letal. A mí me gusta al menos pillarlo de tercer objeto prácticamente siempre. Porque en el LOL hay un montón de personajes que se curan. Así que es súper valioso el recordatorio. Aparte, me da todos los atributos que quiero. Y luego seguramente vaya a críticos igual. Así que. Más que nada la build se concentra en pillar estos dos objetos en el early. Luego ya el resto es más normal. Sin barriles los mato, eh. Bueno, de igual. Ah, sí lo sabe. Pensé que simplemente tiró una habilidad. Pero luego de ver ese W ya sé que lo saben. Vale. Me vio, me vio entrar aquí. No creo que sea tan tonto. O capaz sí, no lo sé. No lo creo. O sí. No. Sí me revió. No es mi día, eh. Uf. Pero para nada. No creo que esté guardiado aquí. Lo está. Ah. Let's go. O sea, meterse a melee contra un gunplank no, no, no es la mejor, no es la mejor, la mejor idea. Pero en ningún sentido, la verdad. ¿Voy más daño? Ya, ya, yolo. De normal pillaría algo de tanqueo como bailarines, digo, baile de la muerte. Pero... Nada, yo, yolo. Una R un poco precipitada por mi parte, eh. No, no, no pensé que se mataría solo el otro. Esa puta la weá, no me sale ni uno. Llevo, o sea, no, llevo, llevo toda la partida sin hacer un doble, un barril fantasma bien. Qué til. Mira que son fáciles, eh. Pero, joder, llevo muy mala racha. Ahí estamos. Oh, ahí voy uno de cinco, qué weá. Oh, hijo de puta. Ay, no lo mato. No, 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 no me llega el daño. Oh, qué lástima. Igual estuvo gracioso. O sea, de normal sí me merece la pena pillar penetración, pero como no tienen apenas tanques. Bueno, tienen tanques que tienen vida, pero no, no armor. Así que no me renta mucho. Puedo pillar cadenas y cortarle al que más fedeado vaya del equipo contrario, que es el Jhin. Que tampoco es mala. De hecho, sí. ¿Por qué no? O sea, realmente no es problema. O sea, no... Pillar otro... Un objeto de tanque con esta build. No, no es como que sea algo negativo, realmente. Está con cadenas. Vale, marcado. Lo que tienen las cadenas es que cuando lo marcas va pasando tiempo y eso es un porcentaje de daño que reduces. Llega a un 30%. Y cuando es 30% de daño reducido, pues el golpe que te mete 1000 te mete 700. No tiene más. Se nota. Y mucho. De hecho, el ítem está muy roto. Sobre todo para la top lane. Cuando... Cuando eres solo laner como Tampkins y este tipo de cosas. Conozco gente que se lo buildea de primero y destruye la partida solo. Dios, qué molestia. O sea, las cinco personas aquí. Igual maté a uno, pero... Joder. Los cinco, loco. Vale. Bueno. Dios, qué por culo dan. O sea, yo tengo un W, pero hasta ahí, ¿sabes? No llego a más. Oye, realmente podríamos ganar ya la partida. Bueno, si está, vale. Con esto... Con esto ya la gano yo. O la medio gano, por lo menos. Lo que tiene el red es que me cule la vida. Así que... Puedo quedarme por aquí más rato. Todo el mundo acá, loco. Igual por la cena no deberíamos de perder, o sea, cena gap luego y listo. Dale, hijos de puta. Podemos ganar ya. Se nos está alargando, eh. Y no poco. Vale, chao, G. Joder, se alargó. ¿Cómo tanquea tanto? Me muero. No, 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 no. Está, está, está bien. Es una partida, ok. No, me da cosa al lado tuyo. Yo qué sé. ¿Sabes qué? Eso. ¿Qué pasa? ¡Suscribanse a mi canal! ¡Suscribanse a mi canal! ¡Suscribanse a mi canal! ¡Suscribanse a mi canal!